El hasta ahora presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha presentado este lunes su dimisión. Rato abandona la presidencia de la entidad, precisamente en una semana en la que se ponen sobre la mesa los planes del gobierno orientados a rescatar Bankia, un rescate que debería incluir la inyección de fondos públicos por valor de unos 7.000 millones de euros. Rato ha hecho efectiva su renuncia a través de un comunicado. En el texto recuerda que como presidente de Caja Madrid desde 2010 y después como presidente de Bankia ha afrontado una de las coyunturas más críticas que jamás haya sacudido al sistema financiero español. El ya expresidente de la entidad cederá el testigo a José Ignacio Borigolzarri, consejero del BBVA durante ocho años.